MISQUIAGUALA Misquiaguala fue sede de la toma de protesta de los Comités Municipales Campesinos de Hidalgo, la cual estuvo a cargo por el senador Manuel Cota Jiménez, quien es presidente nacional de esta confederación. El evento contó con la presencia de José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado de Hidalgo, Ricardo Crespa Arroyo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Isidro Monroy Reyes, presidente municipal de Misquiaguala, Citzlalcoaz Moreno Sánchez, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina y autoridades municipales y estatales de Hidalgo. Hoy fuimos todos testigos del trabajo del PRI con su sector cenecista, donde hay un claro compromiso del partido y del sector a fortalecer el trabajo, a ser aliados de la gente del campo. Bueno, ellos en primer lugar tienen los compromisos de mantenerse cerca de los campesinos, organizarlos, ya sea por región o por sector productivo, ayudarlos con la CNC estatal en sus trámites, junto con la dirigencia de su partido, del PRI, y trabajar sobre todo de cerca y darle una autenticidad para estar verdaderamente.